seguimos acá en la vereda los mangos del corregimiento de la vitrera y la afuera de la ciudad de cara en la zona rural qué hermosura qué hermosura de paisaje este domingo 8 de agosto 2021 dándole pues el almuerzo a la mona de siloé que hay que cuidarla mucho porque está pareñada es su comidita para que se fortalezca le fascina el plátano maduro nuestra mona de siloé que viene de allá de este territorio que vamos a ponchar en este momento y ahí viene la mona hoy es domingo 8 de agosto de 2021 y la mona dándole su suculento almuerzo con un fuerte calor pero al menos estaba entiendo en este mes de los vientos en este mes de agosto cómo estás con la comida mona ya ya te llenaste o qué comienza a entiar fuertemente aquí a estas horas de mediodía con un fuerte calor 28 grados centígrados pero con la frescura de los farallones de santiago de cali el viento que viene del pasillo colombiano y 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